El talento se hereda o se aprende. El genio se hereda genéticamente o es algo que se puede adquirir en el camino. Existe una controversia en torno a este tema. Hay quienes sostienen que cualquiera puede llegar a ser genio si se le da la oportunidad y una asistencia adecuada. Por otro lado, hay quienes afirman que el genio es algo innato. Y entre estos dos extremos existen muchos matices de pensamiento. Aunque la opinión media sostiene que la naturaleza y no la educación es el factor dominante para que surja el genio, que por supuesto esta naturaleza debe tener una asistencia adecuada porque de lo contrario el genio se desaprovecha y simplemente desaparece. Definitivamente, uno de los mejores ejemplos de cómo la genética influye en el talento es el caso de la familia Bernoulli, que en tres generaciones produjo ocho matemáticos, todos ellos matemáticos brillantes, y muchos de los descendientes de esta peculiar familia fueron hombres de talento superior al promedio. Se ha realizado un seguimiento genológico a aproximadamente 120 miembros entre los descendientes de los matemáticos Bernoulli, y la gran mayoría de ellos alcanzó una posición distinguida en los campos de las leyes, la ciencia, la literatura, la administración y las artes. Ninguno fracasó académicamente. Podría mencionar una larga lista de matemáticos brillantes con el apellido Bernoulli, pero definitivamente las primeras generaciones realizaron aportes trascendentales a las matemáticas. Es innegable, desempeñaron un papel esencial en el desarrollo del cálculo, y por eso me enfocaré en ellos principalmente. En primer lugar, el origen de esta familia se remonta a finales del siglo XVI en Europa, en un contexto en el que muchas familias protestantes huían de su país de origen para escapar de las matanzas y las persecuciones de los católicos. Es así como el señor, conocido hoy en día como Jacob el Viejo, huyó de los Países Bajos para establecerse en Suiza, en la ciudad de Basilea. Luego, el que sigue en el árbol genealógico es Nicolaus, señor. Este señor fue un gran comerciante, se casó con una mujer perteneciente a una de las más antiguas familias. Nicolaus será el último en seguir la tradición familiar que consistía en convertirse en un gran comerciante, ya que sus descendientes directos, especialmente ocho de ellos, serán brillantes científicos. Nicolaus señor tuvo tres hijos. El mayor de ellos fue Jacob I. Jacob fue uno de los primeros en desarrollar el cálculo más allá del estado en que lo dejaron Newton y Leibniz. Además, realizó importantes contribuciones a la geometría analítica. También descubrió los llamados números de Bernoulli y desde los 33 años hasta su muerte fue profesor de matemáticas en la Universidad de Basilea en Suiza. El lema de Jacob es, contra la voluntad de mis padres estudio las estrellas. Esta frase es un irónico recuerdo a la oposición de su padre a que dedicara sus talentos a la matemática. Su padre quería que se dedicara a los negocios familiares. Felizmente, Jacob se reveló. Ahora hablemos del hermano menor, Johannes I. Este man no se inició como matemático, sino como médico. Y al igual que con Jacob, su obstinado padre quería que su hijo menor se dedicara a los negocios familiares. Y Johannes, siguiendo los pasos de su hermano mayor, se reveló. Sin embargo, se dio cuenta de su error al haber elegido la carrera de medicina y decidió cambiarse a las matemáticas, que fue a lo que se dedicó el resto de su vida. Ahora, no todo era color de rosa en la familia Bernoulli. Tenían sus discrepancias y en ocasiones tenían discusiones muy acaloradas. Jacob I y su hermano Johannes I no siempre se llevaron bien. Los Bernoulli se tomaban muy en serio y sus matemáticas. Aunque ciertamente el hermano menor, Johannes I, era el más terrible de los dos. En una ocasión intentó robar las ideas de su hermano. También un hecho muy llamativo es que en cierta ocasión, Johannes I echó a su propio hijo de la casa por haber obtenido un premio en la Academia Francesa de Ciencias, para el cual el mismo Johannes se había presentado. Es decir, él y su hijo se presentaron a un mismo concurso y como él no obtuvo el premio y su hijo sí, entonces lo echó de la casa. Bueno, si en el fútbol a veces los jugadores se exaltan, ¿por qué no en las matemáticas, que también son apasionantes? De hecho, en la historia han habido casos de ciertas rivalidades entre matemáticos que en ocasiones se apasionan y actúan de manera irracional. Bueno, continuando con la historia del terrible Johannes I, fue profesor de matemáticas por algún tiempo hasta que falleció su hermano mayor, Jacob I, y le sustituyó como catedrático de matemáticas en la Universidad de Basilea, en Suiza. Allí tuvo como discípulo a nada más y nada menos que el gran matemático suizo Leonard Euler. Ahora, es cierto que Johannes I fue más prolífico que su hermano en el campo de la matemática. Difundió el cálculo por toda Europa. Además, no solo estudió matemática, sus estudios también abarcan la física, química y la astronomía. A pesar de su carácter, fue un hombre de gran vigor intelectual. Permaneció activo hasta los últimos días antes de su muerte a la edad de 80 años. Ahora es el turno de hablar del hermano intermedio Nicolau. Este man, como es de esperar, también tenía talento matemático, pero al igual que su hermano Johannes, se inició en otra disciplina. A los 16 años recibió su título de doctor en filosofía en la Universidad de Basilea, y a los 20 años obtuvo el grado superior en leyes. Primero fue profesor de leyes, luego pasó a ser miembro de la Facultad de Matemática en la Academia de San Petersburgo. Ahora corresponde hablar de la segunda generación. Como pueden observar en el esquema, Nicolau tuvo un hijo, Nicolau I, y Johannes I tuvo cuatro hijos. En primer lugar mencionaremos a Daniel, el gran Daniel. Este man, desde los 11 años, comenzó a recibir lecciones de matemáticas de su hermano Nicolau II, que era como cinco años mayor que él. Y como ya es tendencia en esta familia, Daniel primero se dedicó a la medicina, y luego decidió cambiarse a la matemática, que fue el campo al que se dedicó el resto de su vida. Como dato curioso, Daniel y el gran Euler fueron íntimos amigos. De hecho, ambos fueron discípulos de Johannes I, el padre de Daniel. Y al igual que Euler, Daniel Bernoulli, también obtuvo el premio de la Academia Francesa diez veces. Daniel, a los 25 años, fue nombrado profesor de matemáticas en San Petersburgo. Ahora es el turno de hablar del hermano menor de esta generación, Johannes II, el hijo menor de Johannes I. Este man también inició con una carrera equivocada. Parece que esta es una tradición de la familia Bernoulli iniciar con una carrera equivocada. Johannes II comenzó estudiando leyes, al igual que su padre, y a la edad de 13 años recibió un doctorado en filosofía. A tan corta edad, increíblemente, ya había recibido un reconocimiento académico. A los 19 años, encontró su verdadera vocación. Sus estudios no solo abarcan la matemática, sino también la astronomía y la geografía. Llegó a sustituir a su padre y a su tío en el puesto de catedrático de matemáticas en la Universidad de Basilea. Ahora es el turno de hablar de la tercera generación. Como pueden ver en el esquema, Johannes II tuvo tres hijos, Johannes III, Daniel II y Jacob II. Es el turno de hablar de Jacob II. Este man también cometió el mismo error como para no perder la costumbre de la familia y se inició en una carrera equivocada. Comenzó estudiando leyes y, cuando tenía 21 años, subsanó este error y decidió dedicarse a la física experimental. Como dato curioso, Jacob II se casó con una de las nietas de nada más y nada menos que el gran matemático Euler, tan mencionado en este video. Ahora, Jacob II también se dedicó a la matemática, pero lamentablemente su prematura muerte a la edad de 30 años puso fin a su prometedora carrera. De todos los Bernoulli mencionados hasta ahora, él es quien vivió menos. Bien, hasta aquí quizá algunos se preguntan si ellos son todos los Bernoulli que pueden ser considerados genios y la respuesta es no. Hemos revisado a los brillantes matemáticos de las primeras generaciones de esta peculiar familia. Sin embargo, la lista de los Bernoulli dotados de talentos matemáticos no queda aquí. Vale decir que los otros miembros se distinguieron menos, y muchos de los descendientes ya no se dedicaron a las matemáticas. Pero es importante considerar que las matemáticas y la ciencia solo son dos campos más de los innumerables campos de la actividad humana. Entonces, el talento de los Bernoulli no se gastó, sino que se empleó en otros campos de igual importancia social que las matemáticas, como el arte, las leyes, las ciencias sociales o la administración, que también son disciplinas dignas de respeto y reconocimiento. Espero que el video les haya gustado y nos reencontramos en una próxima oportunidad. Nos vemos.